¿Cómo se instrumentó el mismo titular del Ministerio Público Fiscal? Ha presentado en su reemplazo al doctor Emilio Canavesi y al doctor Julián de la Colina como para que ambos fiscales actúen en forma conjunta, así que seguramente en el día de mañana vamos a tener conocimiento de las circunstancias, habida cuenta de que van a atestiguar dos personas en lo que hace al marco del desarrollo de la presente causa. ¿Se sabe por qué es el cambio? ¿A usted lo sorprende esto? Es algo que la familia de Mario Taboada ya había solicitado, lo hizo de manera pública en lo que ha sido la marcha. En cuanto a la participación de la querella, como nosotros, solamente nos hemos tenido a tener en cuenta el tema de lo que era nuestra función de investigación. Esto es una decisión interna por parte del Ministerio Público Fiscal y seguramente el doctor Hugo Montivero, fiscal general, sabrá dar los considerandos y los motivos por los cuales él ha dispuesto el apartamento de la doctora Santander. El Ministerio Público Fiscal Tendría El Ministerio Público Fiscal 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 El Ministerio Público Fiscal